Sí mamá, sí, hoy voy a ese caldito para comer, sí, 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 mamá creo que te voy a colgar porque pues para terminar el caldo, sí, le voy a poner el elote, sí, bueno. Cuando escucho que mi novia le dice a su mamá que no le gusta el chile. No mamá, casi no pongo picante, no, no, chile no, chile no, chile no me gusta, casi no pongo. Uy suegra, si la viera, que sí le gusta. Cuando intentas ser caballeroso con tu novia. Espérate, baby, 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 amor, amor. ¿Qué dijiste? Amor, es que yo soy un caballero y yo te tengo que abrir la puerta, ¿ves? Ah, pues ya no vamos. ¿Qué? ¿Por qué? No, ya no vamos. Amor, pírate, ¿qué te pasa? No, ya no vamos. Pero amor, se supone que vamos a... Ya no vamos a... Amor, se supone que vamos a ir por unos tacos, baby. Cuando antojas a tu novia. Amor, ahí está la comida, dale, pon la película. A ver, otra vez. ¿Qué? Déjame. Amor, dale, se supone que vamos a ver Shrek, dale. Amor, pero si ya está listo. Amor, pero... Ya no quiero verlo. Pues no se supone que íbamos a ver Shrek ahorita. Tú dijiste que íbamos a ver una película. Amor. Dicen que si le das a tu novia cualquier cosa, mientras habla lo te agarrará. Yo ustedes me dicen la hora. Si yo me pongo en la casa, quiero que ustedes me digan la hora. Pues sí. La hora que ustedes juegan. No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. Ya sé, amor. Qué bueno. Está mucho mejor. Sí, ¿verdad? Oye, oye, pero ¿sabes qué? ¿Viste a la vecina de afuera? El de la casa naranja. Ajá. Es mi ex. ¿Cómo que tú no eres? Es mi ex, amor. Vámonos. Amor, ¿cómo nos vamos ahí? Pues si acabamos de llegar, baby. Vámonos. No, yo me quiero quedar. Vámonos. Amor, pero si ya pagamos la renta de un año. Alexa, activa modo delicioso. ¿Otra vez? Ya sé nueve veces esta semana. Amor, espérate. Pues no fueron nueve veces. Amor, según yo fueron nueve veces, ¿no? Duraste cinco segundos nada más. ¿Cómo que cinco segundos, baby? Amor. Ay, mamá. Le digo esposa a mi novia en llamada. A las cinco. Amor, cinco divinos vamos a utilizar. A ver, espérame, espérame, bro. Me está hablando de mi esposa. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué condimentos vamos a utilizar para la carne? Pues la sal, la pimienta y la paprika, ¿no? Sí, a las cinco dijiste entonces. No puedo, bro. No, es que quede en cocina con mi esposa porque pues vamos a llevar el platillo ahí con sus papás. Nos vemos otro día, ¿va? Ya con más calma. Está bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Es que me dijiste a mi esposa. Alexa, ¿quién es la mejor novia del mundo? No recuerdo el nombre de tu prima, Sofía. ¿Cómo que mi prima? ¿Cómo que es tu prima? Amor, pues eso es... No sé por qué. Amor, no me gusta. ¿Cómo me va a gustar Sofía? No, ¿cómo va a ser mi novia? Pero vamos a ir con los perros. Pero amor, sí es... Pero no son los perros. Bueno, pues hoy es día de paga. Veniste los cinco días, ¿verdad? Son mil quinientos. ¿Aceptas transferir? Amor, espérate, baby, espérate. ¿Cómo quitarle el dolor de cabeza a tu novia? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Tus pastillas para el dolor de cabeza. Pero yo no tengo dolor de cabeza. Eso quería escuchar. ¡Uh! Alexa, ¿quién es la novia más linda del mundo? ¿Cuál de todas? Sofía, Andrea, Karen o Melissa. Amor, no sé qué le pasa. Es que creo que tuvo un corto, baby. Me voy a dormir en la sala hoy. De una vez. Cuando está enojada, pero su lenguaje de amor es el contacto físico. Exclamó la princesa. Amor, me estoy cagando. Amor, pues ya acabas de empezar a comer. ¡Me estoy cagando! Voy al baño. Amor, pásame el refresco. Pásame el refresco, amor. ¿Cómo se pide? Por favor. ¿Cómo se dice? ¿En serio? Sí. Gracias. Gracias.